No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo frisear Ese cuacón no está en venta, y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio, unos más caros que el otro Si a usted le gusta el dinero, a mi me gusta el sepotro Vamos pisteando tranquilos, platiquemos del negocio El caballo no se vende, y esa es mi última palabra No me gustan las presiones, ni me gusta cómo me hablan No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras Indicados de Zacatecas ¡Ay, ay, ay! Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida, por la de la bestia en patas Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla Si usted es capaz de matarme, por el gusto a un buen caballo Voy a proponerle un trato, sin que sea violente tanto Yo le regalo a mi cuaco, si es que usted puede montarlo Que bien que recapacita, facilita más las cosas Nunca he matado en domingo, mucho menos a estas horas He domado bestias brutas, la excepción no será ahora Cuando subió el pie al estribo, el caballo se te hablaba Como si en verla supiera, que al enemigo atacaba De una patada en el techo, la vida le arrebataba ¡No!